Yo tengo el orgullo de ser Nayarita, de esta tierra santa, tierra del Señor. Sus hombres son machos y no se les quita, sus hembras tan chulas, son todo un primo. Nosotros sabemos querer a la buena, cuando tembramos, tierra ardiente, cuna de valientes. Gallardo y al vivo, así es Nayarita, Nayarita. No te olvides, bendijos. No te olvides, bendijos. El ser Nayarita es un gran gozado, luchar por su hembra, su patria y su honor. Cada Nayarita es solo un patrio, casi una patria y nada. Vamos a pelear, Nayarita. Cuando yo me encuentre por tierras dejadas, antes de olvidarte prefiero morir. Estamos de en forma de desear, apenas una patria y su patria y su patria. No te olvides, bendijos. No te olvides, bendijos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal de Tierra y se le danzamos de Mail. ¡Gracias! 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 Felicidades nuevamente a todo el pueblo de San Vicente por sus fiestas patronales 2011 ¡Nos veremos en el 2012! ¡Gracias a todos los que nos acompañaron! ¡Gracias para todos y esperamos que en el resto de esta fiesta todo sea en paz sea en familia! todos disfrutemos que linda es mi tierra Nayarit que linda es Tepic su capital que lindo es su puerto de San Blas acogedor para vivir y amar que chula es mi hermana